Hola, buenas tardes, buenos días, donde quiera que ustedes lo sintonicen, aquí estamos. Gracias a Dios por otro día más de vida y por otra grabación más que tendremos el día de hoy. Con la bendición de Dios, claro que sí, y esperamos que ustedes estén muy bien ahí en casita, bendiciones para cada uno de ustedes y gracias por estar pendientes de nuestro video. Así que esperamos que Diosito los cuide y también esperamos que usted mire todo el video con los anuncios completos. Así es, por fin, tío. Es que me dio lástima, me dio compasión. No es solo este video, así no que vean todos los videos. Sí, claro que sí, y ahora pues nos hemos venido otra vez al campo porque del campo somos, disculpe, va. Así que nos hemos venido con las chicas por acá. Sí, nosotros no salimos del charral aquí todo el mundo, aquí siempre, siempre en el charral. Yo le he ponido a pasar en el campo. ¿Quién ha ayudado el charral con su pareja? Que levante la mano algún día, algún día. Nadie me ha ayudado a un charral. A la huerta. A la huerta nadie. Al río. No, yo no me andaba escondiendo. Oígala, bien santificada. Oíla, oíla. ¿Qué es? Y nos hemos venido acá. Pati, qué es precisa, anda, voy a. No, es que yo así soy siempre. Anda al radio. Anda al 100. Anda al 100. Anda con chispas, con ese chispas. Pati, no me vas a mentir, yo sé que en algún momento, Pati, vos has ido con tu pareja, tal vez allá al río, podría ser, a la huerta. No, tampoco. Podría ser. No, yo no soy de charral, o sea, soy de charral, de charral, de charral, de charral, de charral, pero no así exactamente que voy a ir o fui o con mi pareja. Pero yo no te estoy diciendo que voy a hacer otra cosa, yo estoy diciendo, o sea, como ir a pasar un momento, pues podría ser. Porque no todos somos amantes, digamos, a lo que es la ciudad o a llevarlas así al pueblo. Siempre, este, hay. La Alejandra de la ciudad. La Alejandra de la ciudad. Sí, ya me acostumbré aquí. Sí, y la Alejandra, realmente, increíble, pero cierto, pero vos me has dicho de que, yo no sé, pero cuando, digamos, te vas para Arce de la ciudad, va. Obviamente pasas solo encerrada en tu cuarto cuando vas, disque, así va. Se cerraron ustedes cuando fuimos allá al cumpleaños, va, es que ahí todo esto también es cerrado. Ahí no se puede verse así. Con miedo, con miedo también. No hay donde salir, no hay donde ir a tirar mangos o cuotas o qué sé yo. En cambio, aquí está a la vuelta, a la vuelta de la esquina, como dicen. Bien cerca de la playa, bien cerca aquí, ve, esto bonito, donde hay mangos. Y en cambio ya, o sea, desea un mango. Es que, fíjate, que en la ciudad es todo diferente, va. Ya gastas por un mango, ¿cuánto pagas por un mango? Dos, cincuenta centavos. Y aquí hasta sal. ¿Qué? Pues aquí yo he chocado, ve, como dice Willy Salgado. Va, y la nereida, la nereida preocupada porque quería ir para sacarte de nuevo. Es que abunda los frijoles. Sí, es que abunda los frijoles, ve. Y los jocotes. Vos vas a sacarte con lucas, ve. Bueno, sos de aquí, pero te has ido a criar allá, prácticamente ya la vida, lo que es, la niñez ya la dejaste. ¿Todito ya la dejaste? No todo. Alejandro, no le digo, todito dejaste allá. No todo, me dice, Ligera reacciona, mira. Dámelo. Los chones me los traje. ¿Vos sí dejaste todo allá? Pues como ya tengo la mitad de aquí, la mitad de mi vida allá. Pero, pero, todo lo dejaste allá para ensudarse. Sí, la mitad de mi vida. Bueno, ya, 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 decía que no, ve. No, pero yo no había dejado todo allá. Jessica, ¿y vos a dónde has dejado toda tu niñez? Aquí en Colonia Vista. En Colonia Vista. Todito has dejado aquí, ¿verdad? Mira lo que me pierde, es un solo tiro. Ajá. Al menos tranquito le dicen. Vaya, viene el fruto. Mentira, Buñadira. Y no te... Ya rato estaba allá. Ah, mira, va a meter todos los pinos. Vean, entienden, traen leche. Mira, mira, este aquí la pati nos ha venido a decir, de que nos va a enseñar cómo hacer este mango. ¿En flor? En flor. Ajá. La verdad, yo, yo no puedo, ya he visto a mi mamá. Esta pati, yo me admiro, feate, porque esta pati, como dicen, va, hay que hacer salido para aprender, va, pati. Y a veces por salido uno cae mal. Ajá, pero uno aprende. Ajá, uno aprende. Porque a veces, a veces... Pero es bueno ser metido. Sí, es bueno ser metido. Bueno, metido... Pero no ser metido. Salido. Salido en el aspecto de algo bueno, va. No es igual. ¿Ah? No es igual. No, salido es como metido, va. Ajá. O sea, como quien dice, vos estás haciendo algo y vos vas a ver y preguntar cómo se hace, o sea, ya te llama la atención, va, como lo que dicen, que la curiosidad mato al gato. Mato al gato. Con la punta del zapato. Y aquí le estás tirando besos. A mis suscriptores hermosos ahí, un beso. Mua. 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 Bueno, estamos entonces acá, ahorita en este momento, estamos llevando una grabación. Para ver cómo se hace la flor. Para ver cómo se le destrozan la flor a la Nereida. Quiero mandar un saludito para César de entrada. Saluditos a todos los suscriptores hermosos ahí que siempre les están escribiendo a Jessica. Saludos. Saludos. Para Pacheco, Pacheco. Para Pacheco, Pacheco. Saludos para el Bombo. Porque él siempre pregunta por mi mamá. Ah, gracias, bendiciones, gracias por preguntar por mi mamá. Gracias. Dios te bendiga. Y, este, bueno, como decían ahí, vamos a ver el procedimiento de Pati. Pues he ido muy lejos, pero aquí la vamos a enfocar, Pacheco. Es que me he subido, me he subido acá. Ajá. ¿Querés me bajo? Dale, viniste para acá, pues, entonces. Ajá, si querés me... ¡Ajá! ¡Qué montón de hoy el hecho! ¿Qué? Pacheco, va a hacer el mango en flor. Vení, pues. Mira, Pacheco. Mira, acá ya hice, ya le abrí, ya abrí el manquito. Míreme, ahí está, ahí puede ver usted. Ahorita vamos a echar las alitas. Uy, vaya. Ahorita vamos a echar las alitas. Uy, qué rico, delicioso. Y estos así pueden encontrar en las playas. En las playas venden mangos así, pero ya un poquito más maduro va a Pati. Pero es negociable aquí, ¿no? Sí, aquí no, aquí es de Choto. Es de Choto. Aquí usted va allá al campo y ahí encuentra un... Vaya, le vamos a echar a... Por aquí está el chile, vamos a echar, dijo. Vamos a echarle un poquito de moro en seco. El guastio, Pepita, ¿de qué? En seco, el que me encanta, mire. Pepita de mar... ¿Cómo le llaman a ese? Es pepita de ayote. De ayote. Ese guastio es de la mamá de Pati y lo hace... Sí, está caro la pepita. Niña, voy a por su limón. Y le voy a echar a chile. Pero faltó algo exquisito también. Sí, el limón. Ay, que no hay limón. Bien allá, bebé. Ella fue a conseguir un palito que está por ahí, fue a conseguir para mí. Sí, no hay salsa negra. No hay salsa negra tampoco. Qué rico, el mango de Pati. Sabroso. ¿Quién se lo quiere devorar? Lo vas a compartir, Pati, ¿o no? Vaya, mire. ¿Ves? Mire. Le voy a echar un poquito de chile porque a Jessica le hace daño. Sí, le pide. Mire. Aquí está el mango de Yamil. ¿Y a eso cómo lo dan, Pati? ¿Ah? ¿Eso cómo lo dan? Fíjese que yo no sé. Ey, vos. No es mentira, mira. Pero esto es todo salida, mira. Todo aprende, mira. Aprende a hacer decoraciones. Ya, eso que el palito tiene que ser un poquito más grande, digamos. Para que lo logres agarrar bien como una flor. Como una flor y mira, ya está el mango. ¿Ves? Mira qué rico, ¿ves? Ya vas a morir de hambre, vamos. Es que nunca me he muerto de hambre. Es cierto que hemos llegado a... A veces en... En crisis. En crisis. Pero gracias a Dios siempre... Pero a que sea mango, el y para buscar. Yo digo que siempre acá, de cualquier forma, uno la va pasando. O sea, de mango, porque uno va... ¡Se le salió! 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 ¡Se le salió todavía! ¡Vaya, Jessica! Ahí está el manguito, mira. Bien rico, me lo ha hecho por... ¡Uy, mirad, otra vez! Abrele, a sacarlo. Es que así es, mira. Te voy a enseñar. Bueno, momento de disfrutar. Allá está Jessica. La flor de pati hecha elaborado por pati. Elaborado por pati. Entonces, vamos a hacer una mica y pequeña empresa de pati. Porque, miren, pati, bien... ¡Que quiera mi mango! ¡Va a hacer la flor! No, es que quiera mi mango que venga, que aquí le hago un... No, hombre, pati, no sé de dónde es la canata volada. ¿Y quién te ha enseñado tú desde un lado? No, es que yo no vi como... Solo a... La chica lo hizo. Yo no vi, solo ella... Este... Llego un día y nos dio un mango. Mira, mira, me dijo... Este, aquí es un mango en flor, me dijo. Y yo lo vi, va. No, chica, ¿cómo es? ¿Ha hecho esto? Le dije, ya sí, va. Ya ves, me dijo. Pero ella lo había dejado con una cascarita acá abajo. Con una cascarita, ajá. Y bueno, yo dije... Era de ser fácil. Y hasta ahorita es la primera vez que yo he hecho esto. Vaya, miren. Pero ya ves que no le salió tan mal, va. Vamos a ver si intentan por allá las bichas, las otras. Hacer... Nereza lo intentó y no le salió. Vamos a ver la Wendy si le intenta y le sale. Allá la Laura está partiendo a la madre, ella. Tratándole, metiéndole por el voladito atrás. Ajá. Ajá. ¿Y qué vas a hacer vos? Lo mismo vas a hacer vos. Ay, sí, pero está bien duro esto. Es que no se tenés que meter ni un solo recto. Tienes que pandearlo. Ajá. Ay, me fue por un lado. Métemelo, Laura. No, pero mira. Vaya, aquí ya le queda un poquito más o menos. Bueno, yo creo que ya nuestro primer video de esta tarde... ¿Cómo le quedó la flor a la pati se va a llamar? ¿Cómo le quedó la flor a la pati se va a llamar? ¿Cómo le quedó la flor a la pati se va a llamar? Uy, ¿cómo? Picada, Nereida, picada va, Nereida. ¿Qué le pasó? Mire, yo hago así el manguito primero, en la orillita. Bien picada. Y así, ahí voy, ve. Bueno, así que ya vámonos para el siguiente video. Suscríbete a El Salvador S.B. Chicas, vámonos. ¡Saludita! ¡Bendiciones! ¡Besito!